bien estimados profesores vamos ahora estimados profesores a subir nuestro vídeo en youtube si para eso nosotros hacemos lo siguiente hacemos clic en la camarita clic en subir vídeo está cargando bien está cargando como ven ustedes depende mucho la velocidad de la máquina depende mucho la velocidad de internet para que se haga más rápido todo depende pues del sistema del internet y me va a salir esta ventana y hago clic en el comando azul seleccionar un archivo listo luego va a aparecer la ventana donde quiero donde almacené mi vídeo bueno en este caso vamos a suponer que quiero que sea el vídeo 4 es un vídeo en formato mp4 porque los vídeos se graban por ejemplo en este formato mp4 y clic en abrir ya seleccione el vídeo que quiero subir a youtube y clic en abrir listo se está cargando el archivo también ustedes se está cargando el archivo sí y acá aparece el título yo lo puedo modificar si deseo pero lo voy a dejar ahí acá como ven ya se está subiendo 17% bajo un poquito y dice me hace una pregunta este vídeo presenta contenido creado para niños obligatorio sí o no le pongo sí porque es para niños o para jóvenes hago clic en siguiente acá nuevamente también hago clic en siguiente y guardar o publicar público no listado o privado le pongo público porque es una información que quiero que accedan mis alumnos correcto entonces como ven acá está cargando 66% y así vamos a esperar un ratito que cargue mi archivo correcto está cargando 81% inclusive acá me sale el tiempo restante depende reitero mucho la capacidad de mi máquina la velocidad de internet esos factores incluyen ya está 100% subido acá lo procesa para que pueda ya publicarlo en youtube correcto hasta que lo procesa sí son muchos factores los condicionan que sea más rápido más bien bueno tu internet tu máquina que tan potente es muchos factores son los que incluyen para que se pueda subir más rápido acá está procesando el vídeo es importante no utilizar esta herramienta de los vídeos porque cosas que si el alumno interactúa con mucha más facilidad con nosotros correcto a ver vamos a hacerle clic en publicar ya va 95% 95% procesado ya falta poquito para que se procese vamos a ver listo es importante reiteramos que los alumnos pues vean contenidos que nosotros mismos hayamos creado es muy sencillo y listo se completó el procesamiento hago clic en publicar está cargando la página miren se está cargando y lo cierro nada más lo cierro acá está en el enlace pero si gusta lo cierro lo puedo compartir pero en este caso lo cierro ya está al cerrar lo va a aparecer acá está el vídeo acá está el vídeo que acabo de subir a youtube estamos de acuerdo bien profesor david quiero verlo a ver hago clic acá hago clic acá en el vídeo si miren hago clic acá ver en youtube correcto ver en youtube a ver ahí está listo ahí está ahora sí sí y el vídeo está el vídeo que acabo de subir está acá el enlace es el de acá si acá está el enlace este enlace tú lo puedes subir tranquilamente a tu plataforma a tu plataforma virtual a toda la virtual y es un vídeo creado por nosotros mismos como docentes correcto reitero la velocidad de carga depende de nuestra máquina nuestro internet y acá está uno de los vídeos que hemos creado de acuerdo y eso es todo facilito